Una nueva sesión de trabajos cumplieron las chicas de la Tricolor, con miras a la Copa Mundo. El técnico Carlos Paniagua está tranquilo con el grupo de jugadoras que se mentalizan para afrontar el reto del certamen. Que las muchachas tengan esa mentalidad, vamos a jugar con selecciones grandes y que es una muy bonita oportunidad de uno enfrentar a un Corea del Sur, a un España, a Estados Unidos. Y bueno, nos hemos preparado muy bien para eso, concientizando, como lo digo nuevamente, concientizándolas a ellas de que hay un grupo capaz de hacer las cosas y ir a buscar esa clasificación. A su corta edad de 17 años, la portera Luisa Gudelo es la referente y experimentada del equipo. Muy feliz, mi tercer mundial, bueno yo creo que una oportunidad más para poder conseguir ese sueño de chiquita, del que todos queremos, entonces yo creo que es una oportunidad, un reto, una meta que tenemos. Y bueno, decirle a las muchachas, siempre le hemos dicho, es una linda oportunidad para demostrarse, para competir a un buen ritmo, a competir con buenos rivales, entonces yo creo que es. De las 25 futbolistas convocadas, tendrá que quedar un número de 21 para integrar la lista oficial para el torneo, que arrancará el próximo 16 de octubre en República Dominicana.